Los momentos por los que tienen que pasar los periodistas deportivos son muchas veces graciosos y divertidos para nosotros los espectadores que estamos cómodamente disfrutando de la transmisión. Es por eso que he recopilado los mejores momentos divertidos con periodistas deportivos. No te olvides de ayudarme compartiendo este video en tus redes sociales y dejándome tu like. Suscríbete y activa la campanita. Déjame tu comentario que estaré gustosa de contestarlo. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! La reportera al querer felicitar a este ciclista terminó llevándose un cálido beso que les causó un momento muy vergonzoso. Muchas especulaciones generó este video en su momento por la forma letargada que el astro argentino respondió a esta entrevista. Déjame en comentarios cuál piensas que fue la causa. La Liga MX de Primera División lo has observado más de cerca, me imagino que ya algo lo conocías. ¿Qué piensas de la Liga MX de su nivel? No, el... No, el... La... 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 El... El campeonato mediano siempre fue a través de Dios. En este partido el jugador no pudo contener su velocidad y terminó precipitándose contra el camarógrafo. Mientras se llevaba a cabo esta entrevista, este inoportuno fanático robó cámaras con su peculiar grasnido. Este jugador no prestó atención a la periodista que se encontraba en la cancha, y terminó cayendo sobre ella. Cuando no estás preparado, cualquier sonido puede hacerte asustar, como este periodista que terminó diciendo algo indebido. La celebración de estos jugadores provocó que la mesa donde se encontraban los presentadores terminara destruyéndose y acabando todo aturbidos. Este aficionado hizo la broma de su vida a estos dos presentadores, y fue tan perfecta que ellos no se dieron cuenta. James Bates y su compañero se encontraban en los preliminares de un partido de baloncesto cuando súbitamente su asiento se desplomó y terminó cayendo graciosamente. Mira el rebote de este balonazo que terminó impactando en la cabeza de este confiado reportero. Sin duda, este periodista no pudo contener su admiración por este chico, que se le notó en su cara su gesto de satisfacción. Y es que el cuerpo de este fisiculturista atrae muchas miradas. Si te ha gustado este video, dale like y comparte en tus redes sociales. Y no te olvides de dejarme tu comentario, que estaré gustosa de leerlo. Me despido, hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!